Para los dos millones de afiliados, y eso significa que en todas las provincias, en todos los municipios, hay puertas de afiliación que cuando no medimos nos da triunfo en cada medio. Entonces nuestra alianza es con el pueblo dominicano. Y otras fuerzas políticas que quieran sumarse con la fuerza del pueblo y crear un frente opositor, estamos abiertos. Pero nosotros en principio estamos consolidando nuestras fuerzas políticas en alianza con el pueblo dominicano. Podemos decir que hoy, aquí en la provincia de Sánchez Ramírez, con la incorporación de nuevos compañeros, incluyendo a nuestro antiguo gobernador, el compañero José de la Cruz Chepe, que hoy se juramenta en la fuerza del pueblo, que hoy somos mayoría en la provincia de Sánchez Ramírez. Fueran ustedes, ante Dios, con la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestro partido, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia, la defensa, la defensa de la constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. ¿Juran ustedes? ¡Sí! Que así lo hicieren, que Dios y la patria les premie por ello. Bienvenidos todos a la fuerza del pueblo. ¡Bienvenido a la fuerza del pueblo! ¡Bienvenido a la fuerza del pueblo! ¡Bienvenido a la fuerza del pueblo!